Personas asaltadas con arma blanca o de fuego, tacha de vehículos llevándose artículos de valor como computadoras y el robo a un minisúper aparecen dentro de los delitos que tienen preocupados a los vecinos de Pérez Celedón durante los primeros 18 días de este año. En el organismo de investigación judicial piden a las personas afectadas denunciar cualquier hecho que se presente. Dos vehículos que supuestamente usan los delincuentes están en la mira de las autoridades. En prácticamente lo que llevamos por lo menos que han presentado denuncias son cinco denuncias en términos de dos semanas que es lo que nosotros tenemos aquí. Son los llamados asaltos a peatón, estos se han dado prácticamente aquí en el centro de Pérez Celedón para comunicarle por lo menos a las personas y a los habitantes de este cantón. Lo que se maneja son dos vehículos, un vehículo color champán y otro color blanco. Andan dos sujetos, en ocasiones usan un puñal o en ocasiones se han visto armas de fuego. Estos hechos ocupan a los investigadores que están trabajando fuerte para dar con los responsables y devolver la paz al cantón. Estamos entrando duro a esto, hay unas personas ahí, nos ha llegado una información ahí que es lo que estamos trabajando y eso más que todo ahorita estamos haciendo trabajo de inteligencia para ver si podemos llegarles y desarticular a estas personas. Los delincuentes en estos hechos robaron artículos electrónicos y el dinero que portaban las víctimas. Eso es lo principal, que por lo menos las denuncias vienen, que es el celular y la plata que en ese momento portaban. Además de los asaltos, la tacha vehículos también acompaña el inicio del año en el Valle del General. Se han dado, por lo menos tenemos como unas cuatro o cinco denuncias en donde han habido tachas de vehículos, igual le quebran la ventanilla y en todos los reportes donde dejaron las computadoras, bolsos y es el mismo proceder de siempre. Dejar las cosas expuestas para que estas personas vean y procedan a romper el cristal del vehículo y robarse los artículos. Lo que falta por determinar es si los irresponsables son los mismos. Son dos fenómenos diferentes, pero el que comete un delito comete cualquier delito y si en ese momento no hay una víctima, una persona para asaltarlo y hay un vehículo y lo observan, no podemos descartar que no sean los mismos. Las autoridades hacen el llamado a la precaución y evitar exponerse. Los lugares donde se han dado son lugares que hay poco tránsito, hay pocas personas, pese a que hay viviendas, a pasar a esas horas de la noche es complicado, por lo menos es peligroso. Y como les digo, si ven un vehículo de esas características, que los vienen siguiendo o que vienen muy despacio, es donde usted tiene que ponerse alerta, ubicarse en un lugar donde esté más seguro, tocar la puerta de una casa y no exponerse en esa situación. Cualquier información que puedan brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88645 del Centro de Información Confidencial.